Durante el periodo pasado, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se logró abatir el rezago habitacional en 1.5 millones. Actualmente, con este gran avance, la situación actual es hasta 8.9 millones de vivienda en situación de rezago habitacional, que se refiere básicamente a las condiciones de los materiales de los servicios con los que cuenta la vivienda y así se cataloga. Les pido observar el plano, ¿dónde están entonces estas necesidades? Pues justamente en la zona sur sureste y hacia el norte es donde se encuentran las mayores necesidades y condiciones de rezago. En la que sigue, entonces, es la propuesta que corresponde justamente a la atención que vimos en el plano anterior y es un millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior, que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y en este millón de viviendas, pues, atender prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población, en general en las condiciones en que se requieren. Además del millón de viviendas nuevas, tenemos 450 mil mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Con todo esto, y a través de lo que vamos a explicar más adelante, se calculó una inversión superior a los 600 mil millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas, como lo acaba de mencionar la presidenta, con un millón de escrituras. Adicionalmente, un programa de vivienda, con un millón de vivienda, con un millón de